Estamos ahora con el capítulo 3, que se llama, Das ist meine Mutter. Das ist, eso es, meine, mi, Mutter, Mama. Abajo tenemos ejercicio 1, Aufgabe 1. Sehen Sie das Foto an, mirar el Foto, hören Sie und kreuzen Sie an. Entonces, escucha y toma uno de los dos. Así que A dice, die Frau auf dem Bild. La señora en el Foto ist Herbert's Mutter. Es la mamá de Herbert. Si podemos ver, en el Foto tenemos también un Foto, donde está un hombre con una mujer en el Foto. Y la mujer allá será la mamá de Herbert. B dice, die Frau auf dem Bild, la señora en el Foto, ist Herbert's Frau. Es la señora de Herbert. Así que tenemos que elegir, Glaube ich, Glaube ich nicht. Lo pienso, no lo pienso. Así que, ¿tienes una pregunta? Glaube es yo pienso o yo creo. Sí, lo pienso o lo creo. Lo creo, ok, danke. Ok, así que voy a decir la respuesta, las dos, y dos pueden repetirlo. Ich glaube, así dimos, ich glaube die Frau auf dem Bild ist Herbert's Mutter. Yo pienso que la mujer en el dibujo es la mamá de Herbert. O podemos decir, ich glaube, ich glaube, die Frau auf dem Bild ist nicht Herbert's Mutter. También lo otro, si quieres elegir el segundo. Ich glaube, ich glaube, die Frau auf dem Bild ist nicht Herbert's Frau. En el dos, tenemos, was sagt Mark? Oh, tenemos a escuchar el ejercicio uno. Un momento. Lektion 3 Das ist meine Mutter Aufgabe 1 Elvira Herbert Elvira Wer ist das? Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch. Sie ist nicht sehr alt. Doch, sie ist 74. Ach Herbert, ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein. Nein. Oh, Herr Herbert. Okay. Después lo veremos a leer también. Ehersticio 2 Was sagt Mark? Hören Sie und krezen Sie an. ¿Qué dice Mark? Escucha y Elia. Ah, das sind meine Eltern. Esos son mis padres. Sie sind Schauspieler. Son actores. Sie leben in Frankfurt. Vivian in Frankfurt. Meine Schwester, mein Opa und ich sind auch Schauspieler. Mi hermana, mi opa, es el abuelo. Mi abuelo und ich und ich sind auch Schauspielers. Und wir sind auch Schauspieler. Somos también actores. Ich studiere Physik. Ich studiere Physik. Así que, vamos a escuchar y después decimos si es correcto o falso. Aufgabe 2 Hallo, ich bin Mark. Und das sind meine Eltern. Bernd und Olga Poppenreuter. Sie leben in Freiburg und arbeiten als Schauspieler. Mein Opa Karl und meine Schwester Angelika sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich studiere Physik in Stuttgart. Okay. Paula. Ah, das sind meine Eltern. Falsch oder richtig? Das sind meine Eltern. Richtig. Richtig. Sie sind Schauspieler? Richtig. Richtig. Sie leben in Frankfurt. No puedo escuchar ahí muy bien. Okay. Estaban diciendo que sie leben in Freiburg. Also falsch. Danke. Okay. D. Meine Schwester, mein Opa und ich sind auch Schauspieler. Ah. Richtig. Aquí es falsch. Porque estaba diciendo, meine Schwester, mein Opa sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich nicht. Ich falsch. Falsch. Ich studiere Physik. Richtig. Richtig. Okay. Leamos primero las palabras arriba. Vater, Papa, Mutter, Mama, Eltern, Papas oder Padres, Sohn, Hijo, Tochter, Iha, Bruder, Hermano, Schwester, Hermana. Geschwister, Hermano, Großvater, Opa, El Abuelo, Großmutter, Oma, Abuela, Großeltern, Abuelos. Enkel, Nieca, Enkel, Nieca, Enkel, Nieca, Iha, Mann, Iha, Frau, Esposo, Esposa. Iha, Mann. Oh, Eh, Mann. Iha, Mann. I, He, Mann. Una pregunta. Y si es el gelb, es di también, pero será di del plural. Ok, gracias. De nada. Ok. Tres, ich bin nicht verheiratet. No estoy casado. La grauatica, en la izquierda, ich, yo, mein Mann, mi esposo. Meine Mutter. Así que ponemos meine Mutter. Porque si es femenino la palabra después del mein, ponemos el i. También el du, dein Vater, tu, tu Papa. Deine Frau, tu senyora, tu esposa. Ich, mein Mann, es, es me. Mein, es me. Sí, mi esposo y tu, Papa. Aquí tenemos el texto. Elvira, es lo que estuvimos escuchando. Elvira, wer ist das? ¿Quién es eso? O ese. Ist das deine Frau? Eso es tu esposa. Nein, das ist meine Mutter. No, eso es mi mamá. Deine Mutter, tu mamá, das ist nicht deine Mutter. No es tu mamá. Doch, por supuesto. Sie ist nicht sehr alt. No es tan vieja. Doch, por supuesto. Sie ist 74. Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Eso es tu esposa. Elvira, bitte. Por favor. Bist du verheiratet? Estás casado? Nein, Elvira. No. Ich bin nicht verheiratet. No estoy casado. Nein. No. La respuesta no es, la respuesta es que son actores, así que lo hacen como actor. En el B podemos cambiar las oraciones y vamos a cuatro. Wer ist das? ¿Quién es eso? En la izquierda tenemos el wie frage. El wie frage son las preguntas que son como el inglés, w question, wer, was, wie, eso. Así que, por ejemplo, si queremos decir wer das, ¿quién es eso? Decimos wer ist das, ¿quién es eso? La respuesta, aussage, das ist meine Mutter. Eso es mi mamá. Así que ponemos el ist también en la posición dos. Y si queremos hacer una pregunta que la respuesta será ja oder nein. Empezamos con el verbo. Así que ponemos el ist primero. Ist das deine Frau? Eso es tu esposa. Así que será ja, das ist meine Frau. Nein, das ist nicht meine Frau. Hast du aquí una pregunta? Entonces, wer ist das? Das ist meine Mutter. Ist das deine Frau? Ist das deine Frau? Ist das deine Frau? Porque el ver es una pregunta sola y ist es también una pregunta sola. El ver es quién. ¿Quién es eso? Danke. Entonces, ist das deine Frau? Sí, correcto. Abajo, ejercicio 5. Ist das deine Frau? Esto es tu esposa. Aquí tenemos la gramática. Ist das deine Frau? La respuesta será ja, nein. Sí, no. En el alemán, si ponemos el negativo, el nicht, en la pregunta, como aquí, ist das nicht deine Mutter? Para la respuesta, por supuesto, tenemos que decir doch. Doch. Así que doch, das ist meine Mutter. Doch es como no o por supuesto? No es como no. Das ist nicht deine Mutter. Aquí dice, ist das nicht deine Mutter. Eso no es tu mamá. Doch. Sí, es mi mamá. En el español será sí. Pero en el alemán tenemos que decir doch. Porque tenemos que decir lo contrario. Y el nein será sí, sí, de verdad no es tu mamá. Ok. 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 En la otra página... Tenemos el sitio 6. Marc's familia. Aquí... Tenemos que poner las palabras para cada persona. Así que Marc es yo. En la izquierda tenemos Angélica. Paula, Angélica para Marc. ¿Qué será? A ver. Ah, no lo encontraba. Aquí está. Angélica. Es la novia. La hermana. Esperen. Ah, ya, 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 ya. Es que... Esos son los padres. Y es... Es besta. Sí, es besta. Olga, Popenreuter. Será para Marc, la? Olga? Sí, Olga. Los dos. Olga, Popenreuter. Y Bernd, Popenreuter. Son para Marc. La mamá y el papá. En el hermano decimos... Es muta y... Y... Y fata. Sí, muta y fata. Los padres, los dos. Es... Gras fata y gras muta. Los dos serán el turn. Padre. Ah, ok. Los padres. Arriba. Helga, Popenreuter. Y Carl, Popenreuter. Será. Meine gruseltern. 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 Helga, Popenreuter. Sola. Será. Grus... Grusmorta. Grusmorta. Uda. Uma. Uma. Gruseltern. Y... Gruseltern. O Opa. Geno. Grusfata. Grusfata o Opa. Grusfata o Opa. Sí. Abajo, el 7 y el 7 será escribir. Que escribas de tu familia. Y... Así vamos a la otra página. Aquí tenemos ein Land. Ejercicio 9. Ein Land, viele Sprachen. Muchos... Un país, muchos idiomas. Vamos directamente a B, porque A es solo mirar cómo es Suiza, cómo se parte, donde hablan los idiomas. B, welche Sprachen sprechen Sie? Qué idiomas hablas? Así que hay algunos idiomas, por ejemplo, Spanisch, Español. Así que el país será Spanien, la idioma Spanisch. ¿Ok? Spanisch, Spanien. Englisch, inglés. Englant, el país. Englant, el país. Russisch, Russo. Finnisch, Finlando. O algo así. Luxemburgisch. Este, Luxemburg. Niederländisch. Hollández. Polnisch, Polakon. Sveidisch. Sveidisch. Sveiko, creo. Slovakisch. Eslovakon. Slovenisch, Eslovano. Česisch, Tschecho, creo. Ungarisch, Ungarisch, Ungaro. ¿Quieres saber una otra idioma? Fran, francés. Francés. Francés será französisch. Französisch. Ok. En la izquierda tenemos Comunikación. Que está en el verde. No, no es verde. El gelb. Maravilloso. Welche Sprachen sprichst du? Oder sprechen sie? ¿Qué idioma hablas? ¿O habla usted? La respuesta será Ich spreche sehr gut. Puedes decir Ich spreche Deutsch, por ejemplo. Puedes también decir Como lo sabes. Muy bien, bien, más o menos. Ich spreche sehr gut. Ich spreche gut. Ich spreche ein bisschen. Hablo muy bien. Bien, un poco. Por ejemplo, yo. Puedes preguntarme. Belge, sprechen, sprichst du? Ich spreche sehr gut. Deutsch und Arabisch. Ein bisschen Spanisch und Türkisch. Und Englisch. Und welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche sehr gut. Spanisch. Ein bisschen Deutsch, Englisch. Super. El Sprechen. Ja, ich spreche. Du sprichst. Du sprichst. Du sprichst. Ja, así que el verbo sprechen sale de la regla. Así que en el pasado, cuando vamos a aprender el pasado, tiene su misma regla. Du sprichst er sie spricht. Así acabamos con el capítulo 3. Abajo tenemos todas las cosas, gramática, comunicación. Y vamos a la otra página. ¿Quieres leer? Ok. Y tratas también de traducir. Ok. Das bin ich. Das ich bin es como ¿Qué soy yo? Eso soy yo. Das bin ich. Eso soy yo. Dice Ich heiße Paco Rodríguez. Yo soy Paco Rodríguez. Ich bin drei und 20 Jahre alt. Yo tengo 23 años de edad und komme aus México. Yo vengo de México. En alemán decimos México. 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 Ich wohne in Mutschen und studiere en Blockchain. Ich wohne in Mutschen. Vengo de yo vengo de Mutschen y estudio biochim biochimica. Biochimica. Biochemie. Biochemie. Estudio biochimica. Ich bin nicht bereitet und meine hobbit beherracket. 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 Así beherracket. Was ist das beherracket? Beherracket no so es casado. Ah ok. Y yo no estoy casado. Mis hobbies son skaten un que su hobby es la fotografía. Y el skaten como el skateboard. Meine sterzeichen sterzeichen ist wage. Was ist das sterzeichen? Stern zeichen es es el zodiaco? El zodiaco? Sí. Signo zodiaco. El signo del zodiaco. Es de el species. El species es que cuando alguien por ejemplo si cada mes tiene su signo zodiaco. Así que él tiene el vaga. El vaga es en la derecha. El vaga es el vaga si puedes ver en el foto de Pablo Rodríguez en la derecha tienes el vaga. es Libra. Ok. Y mi signo zodiacal es Libra. Ahora vamos con una muchacha que dice Ich heiße Nicole Muser. Das es mein Bruder Miguel. Eso es mi hermano Miguel. Ah ok ok sorry took me a light. Das is my brother Miguel. Él es mi hermano Miguel. Él es I um racing racing él tiene 31 años él lives in den USA él vive USA él vive en los Estados Unidos en California en California él es ingeniero y trabaja en Sun Tech en Polo Alto en Polo Alto Miguel is be har reit un hat ein kin él es casado y tiene un hijo Miguel parao heist Patricia heist Patricia su esposa se llama Patricia si it se ven un es banzing ella tiene 27 años un arbeit als káncre schwester krankenschwester krankenschwester ella trabaja si nein was ist das krankenschwester hospital un momento krankenschwester es la enfermera ella es enfermera krankenschwester das baby ist nein nicht nicht elisa tiene una bebé meine nicht elisa tienen una bebé que se llama elisa el nicht es nicht nicht es el bebé de mi hermano o de mi hermana entonces si dice meine nicht es el bebé de mi hermano ok ok ich heiße Nicole Musa ich heiße Nicole Musa ich bin es war un 20 jahre alt yo soy Nicole Musa tengo 22 años de edad und komme aus Österreich yo vengo de Österreich meine Heimatstadt my Heimatstadt it Vient was is the Heimatstadt is a Suidad Natal is Vienna mi Suidad Natal is Vienna sur side liebe um studieren ich aber in Muschen in Muschen y que vive en que ahora está estudiando en Muschen que está estudiando en Muschen en Muschen was is das sur side en este momento en este momento en este momento vivo y estudio en Muschen en Muschen es München München si in Muschen ich bin nicht beharraytet yo no estoy kasado meine Hobbys sind Kuchen Musik sus Hobbys es cocinar escuchar Musik musik machen un singen así que hacer musika y cantar singen es cantar cantar ok ya lo apunté my my ester site is be there be there eso es que está en la derecha del foto ok ester el site what is that is the sign 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 zodiac ok 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 das ist mein bruder florian das ist mein bruder florian él él mi hermano florian él tiene 24 años él tiene 24 años de edad y ahora vive en españa en este momento vive en españa él spricht francesprachen perfect él habla muy bien el español no francesprachen son idiomas francesprachen extraño él habla los idiomas extraños perfecto sí los cuatro anglisch francesprachen spanish und italianisch ingles francés español e italiano florian estudiar in barcelona florian estudiar negocios hombre de negocios en barcelona él ist bald fertig und gehen dann zurück nach österreich österreich después de terminar irá después a surr ist bald pronto bald es pronto fertig se aclar pronto und geht dann zurück y después nach österreich pronto termine irá zurück en österreich correcto ok danke eins lesen sie die texte und korrigieren sie die setze así que tenemos ler leamos y korrigir las oraciones así que todas las oraciones son falso Paco kommt aus Spanien no Paco kommt aus Mexiko B Paco ist arbeitslos Paco ist arbeitslos no se geht arbeitslos studia 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 biochimic el studia biochimic Paco studiat biochimie studiat biochimie ok Miguel ist geschieden Miguel ist geschieden nein Miguel ist verheiratet ist verheiratet ok Patricia arbeitet als Verkäufer Patricia no hay Patricia es Paco adiós Arriba tenemos Paco después Miguel después la esposa Patricia 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 dice ist geschieden patricio 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 arbeitet trabaja als krankenschwester patricio 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 als kankerschwester nicole nicole aus aus der rai und studiert in studieren in munschen munschen florian spricht zwei fremdsprachen florian si nein 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 es spricht via french sprachen perfect ja es richtig si ok abajo podemos escribir de la familia y será muy bien aquí esta página es para vídeos así que no lo puedo hacer los vídeos están en el google right así que puedes mirarlos y hacer ejercicios aquí tenemos el último texto tratamos trato a leerlo y traducirlo así que resicione Heidi Klum Heidi Klum ist die Tochter von Erna und Günther Klum Heidi Klum ist la Iha de Erna y Günther Klum und kommt aus Deutschland y viene de Alemania Sie Sie ist am Ersten Sechsten Neunzehn Hundert Drei und Siebzig in Bergisch Gladbach geboren Noción esta fecha 1 y 6 100 o mil mil nove ciento setenta 3 in Bergisch Gladbach Heidi Klums Vater ist Chemiefacharbeiter el Papa Heidi Klums Vater de er es Chemico Stilista jetzt arbeitet er aber als Manager von Heidi Klum pero Aura o Aura si pero Aura trabaja como Manager para su Iha Heidi Klum er ist verheiratet mit Erna Klum er ist von Beruf Friseurin ist de Trabajo pelucadora y arbeitet sie aber sie arbeitet nicht mehr pero no trabaja Aura Heidi Klum ist Model und Moderatorin er ist Modella y también presentadora in Deutschland moderiert sie die show Germany Next Topmodel seit 2005 así que antes del 2000 decimos 1900 1800 1800 1700 pero después del 2000 decimos 2005 ist tiene tiene cuatro niños sie heißen se llaman Lenny Henry Johan und Lou die familia wohnt zurzeit in den USA la familia vive ahora en este momento en la USA en los Estados Unidos lo que está abajo será muy fácil así que no tenemos a hacerlo y también ejercicio dos es que hablas de una persona famosa así que acabamos con el con los dos textos alguna pregunta no ok así que buena noche vielen vielen dank guten chau